a la administración del dinero. Hoy hablamos de ese tema, así que preste mucha atención. Mike Gemio nos visita el día de hoy. Él es asistente económico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. De pronto, muy interesante el tema. Me llamó bastante la atención. Tal vez hubiera sido el que mi esposo esté aquí para que... Sería ideal que en casa vean todos, ¿no? Sí. ¿Y la administra? Ella administra bastante bien. En realidad, creo que las mujeres hacen un ejercicio muy interesante. Eso. Hay excepciones. Y bueno, creo que... Bueno, en el caso, digamos, yo tengo una experiencia con mi madre, con mi esposa, que sí he visto que son bastante meticulosos. No compras acá, compras allá, digamos. El mercado siempre ha sido para mí un martirio. Y hasta te dicen, no, 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 ¿para qué vas a tomar taxi si hay minibus? No, o sea, es en realidad una práctica bastante rutinaria, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Este tema de ejecución de gastos. Aplica en todo, ¿no? De pronto ahora podemos ver en el tema de las familias, pero las instituciones... Yo gerento una institución pública y me toca hacer este ejercicio prácticamente mensual, semanal, diario. O sea, estoy constantemente viendo cómo se están comportando los recursos, tanto en términos de ingreso como en términos de gastos. Entonces, este es un ejercicio que es bastante teórico, pero que puede bastante... Puede ser fácilmente aplicable a la realidad de una familia, ¿no? Y podemos empezar a hacer? Claro, 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 que sí, 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 con todo gusto. Ok, vámonos entonces a la pizarra. Los invito, por favor, a pasar allá. Tenemos una pizarra para que usted nos comprenda mejor, para poderle explicar. A ver, vamos a ver. Y que la gente esté muy atenta, por favor. Atención. Bueno, en realidad, este es un curso de costos, ¿no? No, es bastante sencillo, ¿no? Es importante hacer una... Pues de pronto un listado de nuestros ingresos. Eso es bastante importante, partir por los ingresos. Usted en casa, por favor, haga lo propio, si tiene una hoja de papel. Entonces... Para que copie el modelo. Aquí vamos a construir, digamos, los ítems por los cuales uno recibe el ingreso. Y obviamente lo óptimo es tener esta relación de ingresos en términos, digamos, de cada semana, ¿no? Entonces, esto te va a facilitar decir en qué momento voy a recibir el recurso, ¿no? Vale decir, en una familia puede estar el sueldo del esposo que llega primero, digamos. Entonces, aquí llegará la cantidad, qué sé yo, de 100. Entonces, sabemos que el sueldo de la esposa llega, por decirte, la segunda semana. Hay alguna transferencia o algún alquiler que cobramos, no sé. Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es el comportamiento de los ingresos de la familia, ¿no? Entonces, saber en qué momento llega es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a ser traslapado en la realidad de los gastos. Lo que me imagino que se está buscando acá es ahorrar. En definitiva, ¿no? En definitiva... Es posible ahorrar cuando a veces tenemos un salario y todos nuestros ingresos que son completos, por así decirlo, para el mes. Yo creo que es posible en tanto y cuanto tú ordenes un poco la planificación, pero también construyas una data histórica. Esto puede ser hacerlo en la pizarra, en un cuaderno, pero yo sería muy más parte de hacerle un Excel, ¿no? Porque esto te puede ir construyendo una data de información que te pueda decir al final del día cómo se están comportando. Pero aquí en los gastos hay un ejercicio también que es bastante interesante y que hablábamos hace algún momento aquí con... Con Bania, perdón. Y tiene que ver básicamente con la priorización de los gastos. Entonces, hay gastos que por su comportamiento tienen una importancia porque de pronto se cargan. Entonces, de pronto, si tú estás en un alquiler, sabes que estos gastos los tienes que pagar tarde o temprano. O la luz, el agua, el teléfono. Entonces, estos gastos... Sí o sí. Te van a generar una deuda futuro. Entonces, son gastos que tienes que tener cierta lógica de priorización, ¿no? Y obviamente, vamos a hablar, digamos, de gastos de priorización 1, gastos de priorización 2 y gastos de priorización 3, ¿no? Que pueden ser, como decíamos, de pronto, los gastos que pueden originar deudas. Eso es bastante importante. Y los gastos que de pronto después, para hablar de la priorización 2, te sirven un poco ya para subsistencia, digamos, alimentos. Y en tercer caso, podemos hablar de los gastos que tienen que ver con lujos, digamos, ¿no? Las salidas, ropa y demás, ¿no? De pronto, todo el gasto que... Gastos que más le gustan a este año. Y claro, aquí va a surgir un ejercicio a primera instancia. El primer mes uno va a hacer todo esto bien bonito. Le va a poner en la frente al esposo y le va a decir, este es tu presupuesto, papá. Así que, lo usas o lo usas, ¿no? Entonces, al final del mes... No vuelves en el ciñón. Claro, o te va a ir como en feria, digamos, ¿no? Entonces, al final del mes surge un ejercicio que dice, a ver, ¿qué ha pasado? ¿No ve? A ver, ¿qué ha pasado con los ingresos menos los gastos? Entonces, aquí va a haber un ejercicio o positivo o negativo, digamos. ¿No ve? Entonces, ahí uno tiene que empezar a identificar todos los gastos que de pronto han sido no planificados, de pronto imponderables. Entonces, lo llevamos a mí en Comania hace un ratito, ¿no? Que yo me voy en minibus todos los días, pero salí atrasado y te toman taxis. Entonces, estás hablando de un gasto que se incrementa diez veces su presión, ¿no? O sea, tú gastas dos pesitos... A ver, tienes que pagar doce. O veinte, digamos. ¿Esos son los gastos imprevistos? Claro, de pronto que no lo has planificado. O sea, has hecho tu planificación y tu imprevisto en realidad es algo que no está fuera de esto. Al final del día tú vas, tú tienes que hacer este ejercicio porque, bueno, no se va a quedar solamente en el papel o en la computadora, sino que se trata de hacer el análisis de qué es lo que va pasando en la realidad. O sea, ¿tus ingresos han llegado en el momento que es esperado? Sí, no puede ser, digamos, ¿no? Entonces, eso también al siguiente mes te sirve para ajustar esto. Es un ejercicio mensual. Bueno, semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro, comprende un mes y, obviamente, la lógica es de que esto te ordene, ¿no? De pronto no sea algo que te obligue a tener cierta lógica de gasto, pero en el tiempo te des cierta idea de qué es lo que no estás planificando en términos de gastos, de lo que no se ajusta de pronto a tu realidad. Pero, bueno, hay mucha gente, y esto tal vez para mucha gente que está viendo, que tiene toda su platita guardada en la misma cuenta. La cuenta la usa para la recepción de su salario y la misma cuenta es la que usa para ahorrar. Entonces, de pronto no hay mucho problema. El tema es de que, obviamente, a uno le surge el imponderable, le surge de pronto hasta la emergencia, no sé. Dios no quiere, tu hijito se enferma, entonces tú agarras y derrocha. O sea, tiene prioridad tu hijo, de pronto incluso ahorras para eso. Entonces, se trata un poco de identificar. Hay cosas que son bastante pequeñas, en el día a día uno va soltando el dinero, y qué ha pasado, tenías la plata, ¿no? Es bueno tener este tema de las cuentas, tener cuentas bancarias en diferentes entidades. Es un ejercicio bastante sano, bastante sano. O sea, incluso porque, perdón, lo que tú me decías y lo que estábamos conversando, o sea, tener dos cuentas en un mismo banco, todo ahorro a la otra cuenta, pero cuando necesito, quiero, pero saco de la otra cuenta y después ahí se va manejando todo. Es mejor tener en otra cuenta bancaria, donde hasta ni tengas tarjeta de débito. Sí, sí. Y como que ahí se queda y que te sea difícil sacar. Es un ejercicio de pronto que ayuda así a la hora. O sea, al final del día hay que identificar bien para qué uno hace esto, ¿no? De pronto uno puede estar, como dicen algunos, el task con task. O sea, lo que gasto, lo que me ingresa, me lo gasto, ¿sí? Esa es una realidad que puede ser de muchas familias. Y creo que tampoco está mal, pero de pronto puede ser de que uno se proyecte a hacer algo. Ya. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo necesito comprarme un carrito, digamos, ¿no? O quiero cambiar el carro que tengo ahorita, pero necesito comprarme otro carro. Entonces, para eso uno necesita primero ordenarse, digamos, ¿no? O sea, yo creo que siempre es posible ahorrar, siempre es posible ahorrar. Obviamente en realidad es un problema más complicado. Estamos hablando de un común denominador, digamos, de clase media que tiene un nivel de ingresos constante. Pero en la realidad siempre es posible ahorrar, o sea, de 10 en 10 centavos, digamos. Ahora es importante tener también un plan de contingencia ante cualquier eventualidad, ¿no? Que pueda suceder, no sé, que pueda, no te puedan pagar el alquiler o no hayan los ingresos extras o le paguen más tarde a la esposa o al esposo. Entonces, hay que tener un plan de contingencia. Claro, el elemento creo que tiene que ver con, como decíamos hace un momento, con el ahorro, ¿no? O sea, la contingencia solamente va a ser enfrentada si, solo si tienes el recurso necesario para remitir la contingencia. Evidentemente, la gente a veces recurre a préstamos de familias, de bancos, pero eso nunca es una buena práctica, la verdad. El préstamo, no hay que olvidar que cuando uno se presta plata, ¿no? El capital tiene un valor en ese momento y al futuro tiene el valor más la tasa de interés, la cual pues cuesta por haberte prestado, es el precio del dinero. Hay mucha gente que tiene tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Sí, es fatal. Ese es fatal. Hay que saber un poquito controlar, pero básicamente ordenar un poco en casa. Ahí la mamá les digo, un saludo a mi esposa si me está viendo, ella sabe que tiene que hacer este ejercicio regularmente. Ingresos, gastos, lo hemos explicado el día de hoy, gracias al analista económico, May Gemio, gracias de verdad. En otra, por favor, el tema de ahorro, que a mí me encanta gastar y necesito ahorrar. Y hay mucha gente también que hace eso. Es la base del ahorro, la planificación es la base del ahorro. Sí, hay que ahorrar, eso es muy importante. Después de esta entrevista, siete de la mañana, cincuenta y tres minutos.